Llorando desconsoladamente, borrando los colores de aquellos recuerdos que hemos dejado atrás, me pregunto, ¿por qué pasó esto con la sangre? Haciendo por razón la mezcla de los sentimientos que he sido al mundo y lo que algunas veces me he dejado buscar y que ya no recordar lo más, ¿cuánto puedes esperar? Estoy llorando otra vez, estoy llorando por ti, ya tienes tu energía, no puedo, no puedo, no puedo, no tengo más en el cielo, un sueño que no te alejará, no tengo que repetir el calor. Se aleja la luz de la esperanza que se acercaba desde el cielo y dime, ¿qué es lo que escogiste aquella vez? Darí más miedo y descontrol y sus colores a mente, los recuerdos son cosas que me hicieron de ver, corazón, yo por esto lloritaré, muy lentamente me alejaré, no sabía que todo iba bien. Este soy loca, ¿no sabía que todo iba a funcionar? Y aunque desde un respiro, no puedo, no puedo, no puedo, ¿quién lo voy a ayudar? Por falta de estar tan fuert 93g, es fácil estar aquí llorando por el pasado de aquellos sentimientos. Aunque si te llores, te insultes y me engañes, no puedo olvidar, no me sigo acercando Me estoy orando de amor, la vez que sigo con ti Me inundó a llorar, me colo, me colo Atenso a los ojos, una canción, les doy enteradas Acima, todo se llama, olvidamos, no se aludan Te dejaré, ahogado, me daremos tu alma Tengo que irte, ahogado, me daremos tu alma Acabando, me doy enterada, me doy enterada, me doy enterada, me doy enterada, me doy enterada